¡Gracias! Somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina Amándote, besándote, cuidándote Conocí otra parte de ti escondida, una luz que no estaba encendida Por el miedo que había en tu vida Descubriste que se puede amar sin medida Que se puede confiar nuevamente Porque sabes que yo seguiré Voy a cantar el mundo entero Voy a soltar la gloria de pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esa fea